Muy buenas tardes, encontramos acá con Club Motor Ibagué, Motoculturízate. Buenas tardes, mi nombre es Otto, líder de Club Motor Ibagué, hoy culminamos en la 42 Conquita con la campaña de sensibilización, invitando a todos los moteros de la ciudad de Ibagué a que se comprometan con la movilidad. ¡Motoculturízate! ¡El dron, el dron!